Con Denigris, Denigris, con Walter Ayobí, aquí viene Ayobí a toda velocidad, Ayobí, Ayobí, Ayobí con Chupete Suazo, Chupete Suazo, Chupete Suazo, Chupete, 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 la punta que es la punta, ¡qué golazo, qué golazo, golazo! ¡Gol! 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 ¡El Monterrey es campeón! ¡El Monterrey es campeón! ¡En el TEC! ¡Con un golazo del chupete suazo! Viene del planeta Gol con el corazón chileno Con olfato goleador y un disparo como trueno Monstruo sudamericano conocido en este juego De apodo chupete suazo llega disparando fuego Viene del planeta Gol con el corazón chileno Con olfato goleador y un disparo como trueno Monstruo sudamericano conocido en este juego De apodo chupete suazo llega disparando fuego San Antonio Chile fue donde nació ese goleador Humberto Suazo puntivo se nombra como el mejor Todo un killer en la cancha para muchos es un dios Un extranjero diferente y su mejor amigo el Gol Comenzó de muy pequeño algo que le llaman fútbol Lo llevaba ya en la sangre pues él nació con el don Comenzó su carrera con el Torino Football Club Escalando poco a poco para hacer todo un chingón Viene del planeta Gol con el corazón chileno Con olfato goleador y un disparo como trueno Monstruo sudamericano conocido en este juego De apodo chupete suazo llega disparando fuego Viene del planeta Gol con el corazón chileno Con olfato goleador y un disparo como trueno Monstruo sudamericano conocido en este juego De apodo chupete suazo llega disparando fuego San Antonio unido fue donde jugó en el 2002 Nada ya lo detenía hasta fue campeón goleador Después llegó a Colo Colo y la colocaba cabrón De chilenita tijerita solo le faltó escorpión Unos tiros de la media bajaban como un avión Hasta los porteros los dejaba con una lesión Sus jugadas en la cancha no tenían comparación Quedó marcado en la vitrina para la exhibición Si lo buscas en el internet todo una colección Luego llego a los rayados para armar la conclusión Convirtiéndose en un ídolo pa' toda la afición Subiendo como el espuma Como ese gol contra plumas Agalándonos varios campeonatos que se presuma La leyenda chilena fue recorriendo esa ruta Agradecido de por vida con la mente muy astuta 3 de Coca-Cola, gracias pelón, algo que se disfruta Llene del planeta Gol con el corazón chileno Con olfato goleador y un disparo como trueno Monstruo sudamericano conocido en este juego De apodo chupete suazo llega disparando fuego Llene del planeta Gol con el corazón chileno Con olfato goleador y un disparo como trueno Monstruo sudamericano conocido en este juego De apodo chupete suazo llega disparando fuego Azteca América, un abrazo fuerte a todos los afiliados Aquí mata chupete, aquí mata chupete Tira chupete, gol Gol De re chupete Gol que vale un título Gol de los rayados del Monterrey